Buenas noches amigos, aquí desde Pueblo Libre, hoy lunes 2 de octubre de 2023 estamos en la novela Guerra y Paz, ya se está acercando la fecha en la que Napoleón Bonaparte va a invadir Rusia ya han pasado varios años desde la batalla de Austerlitz así que vamos a ver cómo se van desenvolviendo los personajes principales Natasha Rostov, Andrey Volkonsky y el conde Pierre Vestujov en otro momento les cuento cómo fue la invasión de Rusia por los franceses Buenas noches amigos